Como referido ayer, esos días de color y ahora todo es desolación Voy a cantar unos versos, benditos versos que canto yo Los canto porque me inspiran, decir las cosas tal como son Las riquezas de mi pueblo, se están llevando pa' otra nación Y están dejando como un desierto, todita las aguas se han secado Y solo han dejado desolación Y el petróleo se lo están llevando, la naturaleza están acabando Ni trabajo hay en mi región Y esto hay que darle punto final, si no a mi pueblo van a acabar Hay que dejar ya esta situación, como no llevan no habrá control Ay mi Colombia, un día fuiste un paraíso Luis García, la voz del sentimiento ayerato Las empresas petroleras de todo el pueblo Se han burlado, porque nos han engañado Y con migajas pagan su daño Pero ha llegado la hora de unirnos todos y reclamar Y están dejando como un desierto, todita las aguas se han secado Y solo han dejado como un desierto, todita las aguas se han secado Y solo han dejado desolación Y el petróleo se lo están llevando, la naturaleza están acabando Ni trabajo hay en mi región Esto hay que darle punto final, si no a mi pueblo van a acabar Hay que dejar ya esta situación, como no llevan no habrá control Esto hay que darle punto final, si no a mi pueblo van a acabar Hay que dejar ya esta situación, como no llevan no habrá control Y esto hay que darle punto final, si no a mi pueblo van a acabar